saludos mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita el amor invencible pero antes de comenzar con este vídeo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like en este capítulo veremos que las autoridades estarán investigando el secuestro de leona veremos como columba estará hablando con leona y ésta le dirá en pocas palabras unas indirectas donde leona comenzará a sospechar de columba y de calixto ya que leona se estará enfrentando ya como ustedes saben con columba y en ese momento llegará calixto con varias marcas esto quiere decir que leona si tendrán sospechas contundentes con calixto ya así en los próximos capítulos francés eliminará a calixto ya que éste le quedará mal en el gran final así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like y me dejes tu opinión si quieres ver el gran final donde calixto y columba mueren así que no olvides dejarnos tu comentario